hola a todos soy jorge y en este unboxing tenemos el kingsport festival si no conocéis el kingsburg este juego está basado en él tan basado que son los mismos autores si queréis ver de ese juego os aconsejo los vídeos de mi juego del mes os pongo el link abajo donde lo explica yo tengo ese juego pero me da miedo explicarlo porque es que el de mi juego del mes no se explica demasiado bien entonces os pongo os pongo link a ello y bueno vamos a vamos a verlo vale es un juego que por cierto está muy chulo indicado aquí 13 o más años de edad 3 a 5 jugadores y 90 minutos de juego bueno vemos aquí la parte de atrás que nos enseñan un poquito lo que es el juego pero dónde está la gracia es verlo verlo bien verlo bien vale bueno andrea si arbesio y jan lucas santo pietro espero que ningún italiano vea estos vídeos porque seguramente venga a mi casa a pagarme una paliza vale estos tíos ya sólo con el kingsburg son unos auténticos cracks esto es un kingsburg según dicen mejorado el kingsburg tiene un problema si no juegas con ampliación que llega un momento que siempre juegas y haces lo mismo se vuelve un pelín aburrido en ese aspecto a aunque no es un juego que me encanta pues estoy con unas ganas de abrir este juego no lo podéis imaginar bueno pues empezamos con lo de siempre las instrucciones vamos a tener datos de diferentes colores haremos una tirada al principio del turno y con eso nos permitirá influenciar a unos seres en este caso será me imagino que dioses primigenios no hay monstruos de los mitos de catulu en el burguerán son la corte real y bueno bastante bonito el manual la gracia es a que si habéis jugado al kingsburg este juego os va a sonar de muchísimo vale ya tenéis más o menos la base del juego hecha pero bueno vamos a vamos a lo que importan a los a los materiales bueno vamos a ver el troquel ya sabéis que esto me encanta verlo vale muy buen troquel sale rápido un grosor aceptable perfecto muy bien volve volve vale o que bonito por favor o precioso me encanta fijaos el detalle madre mía qué bonito qué bonito y bueno estos son buen troquel sí señor dentro que él se va a tomar por saco en cuanto con mirarlo casi están muy bonitas estas fichas muy muy bonitas a ver las fichas de los fichas de los contadores de madera son fichas de cartón cuán curioso en el kissburg eran fichas de madera pero la madera es muy cara pero bueno aquí tenemos bastante bastante fichaca este es el tablero vamos a vamos a verlo antes de seguir con el resto bueno pedazo de tablero gigantesco no entra en el plano y bastante bastante bonito vemos algunos símbolos conocidos como símbolo arcano tentaculacos fue que saco bueno lo lo veremos en la en la review pero está muy muy bien muy muy bonito el tablero muy chulo me gusta me gusta mucho vamos a seguir viendo los componentes del juego bueno tenemos un quintal iba a decir cojón de contadores de madrid a este juego un bebé un poco de las fuentes de los euros de los juegos euros aunque no es un euro al uso porque no es un euro al uso pues por la sencilla razón de que tiramos nada cosa vale habitualmente un euro si no contamos el catán vale que es bastante euro se tiran dados cada personaje cada jugador va a tener tres dados se tiran estos tres dados y dependiendo de la tirada que saques podrás influenciar mejor o peor en este juego como muchos otros que tienen dados cuanto mejor sean las tiradas cuanto mayores sean mejor nos saldrá para influenciar a los a los a los que nos van a dar cositas y bueno como como un juego de estos pues tenemos cartacas vale bastante bonitas bastante bastante bonitas del jugador azul me imagino investigador primera incursión investigador cuarta incursión bueno lo veremos en la en la review esto sí que es que está mirando carteros ya que chulo y lo veremos en el en la review vale bueno pues tenemos un montonazo de cartas diferentes con diferentes efectos vale con juro de maldad con juro de maldad súper chungo tíos que te cagas bueno mucha carta que se me están descojonando típico de las cartas que se acaban de abrir vale pues como veis pues mucha mucha cosita mucha cosita explicable en la review para eso están ahora aquí estamos viendo el contenido del juego que es muy bonito es muy muy bonito han cuidado muchísimo el aspecto gráfico sin es sencillo pero bonito y esto que símbolo amarillo huele verdad símbolo amarillo ya veremos qué es porque no es el símbolo amarillo pero sí que lo parece y la cita del nombre llamada de captura de los redundis está súper chungo todo lo chungo 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 que hay en este juego el sueño modifica la incursión bueno pues y luego veremos lo veremos lo veremos y una cosa bastante chula es que cada uno de los jugadores va a tener una chuleta valerán que nos van a explicar los diferentes tipos de puntos que podemos conseguir harían aquí nos nos explican el cómo jugar un poquito escuetamente vale 12 rondas cada una con 6 fases vendrán los chungos como en el kingsburg al final lo veremos en la en la review luego tenemos estas cartas de criatura vale o de monstruo por ejemplo tenemos a azatota y como veis tienen números arriba me imagino que permitirán influenciar los con las tiradas de dados le damos a yoxodot bueno tenemos muchos amigos de los de los mitos de cthulhu un 17 casi nada yo sé subniburad al invoca subniburad con cualquier número de dados que su total sea 17 y harás putaditas vale pierdes cordura pero ganar recursos de dominio destrucción y magia algo con lo cual éste serán pues eso criaturas que vamos a poder influenciar con las tiradas de dados 16 con hierra toté por ejemplo que actú lo con un 15 si vas veis va que va en orden 14 13 y vale con eso pues tendremos imagino que más posibilidades de hacer putaditas en él en el juego muy chulas muy muy bonitas está con es por cierto la 10 nefren k el farón la idea de quién es éste los mitos de cthulhu empezamos bien verdad que sí esto sí que se lo que es bueno pues esto ha sido el boxing de kings por festival que tengo unas ganísimas tremendas vale quiero ver las modificaciones que han que han hecho al kingsburg pero reconocer que los materiales son muy bonitos y muy muy dignos vale entonces pues un juego ya tenía cariño le meten movida de lovecraft y encima le meten cosas extras vale haciéndolo un poco más complicado más complejo es una cosa que me llama mucha atención lo veremos en la review pero eso será más adelante bueno chicos espero que os haya gustado el unboxing y nos vemos en la siguiente o hasta pronto si te ha gustado el vidrio por favor suscríbete y dale al like parece que no pero esos dos pequeños clics hacen muchísimo para un para un youtuber puedes contactarme vía facebook vía twitter y a google plus en mi blog o a través de mi mail gracias por todo dioma gt hasta luego un poquito escuetamente joder que se me escoña todo ¿conoces darkstone? darkstone es tu foro sobre juegos de mesa y crowdfunding en darkstone no solo puedes jugar tus juegos de mesa favoritos sino que también puedes hablar con creadores nacionales e internacionales directamente con ellos ¿cuántos foros ofrecen eso? entra ya para estar al día sobre los juegos de mesa y los crowdfunding darkstone tu foro de juegos de mesa y crowdfunding i other es Gracias por ver el video.